Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Siento un feo que me está quemando Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por aquí, se mueve por aquí Está cayendo el fuego, está cayendo el fuego Unción, poder y gloria Y esta fiesta comenzó porque Cristo ya está aquí Y esta fiesta comenzó porque Cristo ya está aquí Paseate Nazareno Nazareno, 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 Nazareno Siento un feo que me está quemando Siento un feo que me está quemando Y un brinquito de libertad Y un brinquito de libertad Y un brinquito para eso Y un brinquito para eso Y un brinquito para eso Y dando una vueltecita 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 La vueltecita de la victoria 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 Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Que estamos bendecidos Que estamos bendecidos Y yo no se lo que va a pasar en esta hora mi Señor Y yo no se lo que va a pasar en esta hora mi Señor Solo tu Señor lo sabe lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi Señor, bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Que se mueva el poder de Dios Yo siento el poder de Dios Yo siento el poder de Dios Te quema, te quema Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema, te quema Recibe, recibe, recibe Ahí está el poder de Dios Aquí adelante, entre manos Ahí en la iglesia Ahí en tu casa Recibe, recibe, recibe unción Recibe, recibe unción Acción poder de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva el poder de Dios Te lleno, te lleno, te lleno, te lleno, te lleno, te lleno Ya te lleno, ya te lleno, ya te lleno, ya te lleno Ya te lleno, te lleno, te lleno, te lleno, que lindo Ay, 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 si Precioso Dios Alabale que el vive Alabale que el vive Alabale que el vive Alabale que el vive Y sigue alabando, sigue alabando Sigue alabando, sigue alabando Y estas son las fiestas, en los 20 costales Y estas son las fiestas, en los 20 costales Y vente a la fiesta, en los 20 costales Y vete a dar la fiesta en los 20 costales Y dale la libertad, y dale la libertad Y date la libertad, y date la libertad La libertad, la libertad, la libertad que les usted da La libertad, la libertad, la libertad que les usted da Nacimos para conquistar, nacimos para conquistar Nacimos para conquistar los tesoros de los cielos Nacimos para conquistar, nacimos para conquistar Nació para conquistar los tesoros de los cielos Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios Aleluya Y que viva a Cristo, desde estudio, desde acá, otra vez Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Que lo siente la mano, que lo siente en los pies Que lo siente en el alma y en todos mis seres Que lo siente en la mano, que lo siente en los pies Que lo sienta en el alma y en todos mis seres Siento un feo que me está quemando Se mueve por aquí, se mueve por allá Está cayendo el fuego, está cayendo el fuego Unción, poder y gloria Y esta fiesta comenzó porque Cristo ya está aquí Paseate Nazareno Nazareno Siento un feo que me está quemando Siento un feo que me está quemando Siento un feo que me está quemando Y un brinquito de libertad Y un brinquito de libertad Y un brinquito para eso Y un brinquito para eso Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita La vueltecita de la victoria Y dando una vueltecita de la victoria Y esto significa que estamos en victoria